Cuando emite un certificado, simplemente dice que ya tienen competencia técnica, emitirá probablemente un listado para que la gente pueda saberlo. Sobre personas en situación de calle. Como tal, bueno, en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en particular sabemos que en este momento para las personas de situación de calle, me refiero a que si nosotros captáramos algún caso sospechoso y demás, la entidad federativa correspondiente también tiene sus medidas para hacer el seguimiento en particular de estas personas, como bien con la atención que le corresponde, con meritorio. ¿Pero habría alguna estrategia en particular que se pediría a los estados a seguir? En cuestión de casos sospechosos y de casos confirmados, es importante mencionarles que nosotros contamos con una red de epidemiólogas y epidemiólogos en todos los estados de nuestro país que tienen diferentes niveles de actuación. Esto es desde los epidemiólogos jurisdiccionales, que están en un nivel local, hasta epidemiólogos estatales y epidemiólogas, que también hacen un gran trabajo todos los días en estarnos reportando toda la información y datos y en hacer el análisis correspondiente a cada una de sus entidades. Posteriormente la información fluye y va hacia el nivel nacional, en donde gracias a todo el trabajo de estas personas en jurisdicción y en los estados podemos contar con todos los datos que les presentamos todos los días y se hace el análisis correspondiente. Dentro de esta actuación también los estados desde su abordaje local y estatal tienen diferentes estrategias correspondientes también para abordar este tipo de cuestiones. Y bueno, sería básicamente… Y como cualquier mexicano tiene todo el derecho a ser atendido en caso de que así lo requiera en los hospitales de los servicios de salud de los estados. Uno, dos. Y dijimos que hasta atrás también nos íbamos a apelar y no se nos va a olvidar hasta atrás también, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, Poncho Gutiérrez. El doctor López-Gatell mencionó hace un par de conferencias que no se podía adelantar o implementar la cuarentena por el impacto económico que tendría en el país, es decir, que valdría más la pena esperar en un escenario un poco más fuerte en la cuestión de la infección para entonces sí pausar la actividad económica. ¿Cuánto tiempo duraría esta cuarentena o esta pausa de actividades económicas? ¿Una semana, dos, un mes? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, existe mucha confusión entre el manejo de porcentajes de infectados. Sabemos que un promedio es 80 por ciento recuperación sencilla, por decirlo así, un 15, 16 por ciento es con hospitalización y un cuatro por ciento o cinco o siete, en nuestro caso, terapia intensiva. A veces muchas personas se confunden porque piensan que este 100 por ciento es de la población, o sea, manejan números con base en la población del país. Entonces, estaremos hablando de gente en terapia intensiva, pero de millones. Es una aclaración. ¿Estamos hablando de esas cifras? Son mis preguntas. La población general no es igual a infectados. Claro, mire, el modelo, los modelajes que hemos manejado desde un principio están asumiendo una tasa de ataque del doble de la que tuvo China. China tuvo una tasa de ataque general en la población del punto cero uno por ciento. ¿Del total de la población? Exacto. Nosotros estamos asumiendo ahorita el punto cero dos por ciento de la población y de esa es la que entra en la regla, esos son los que van a tener síntomas y esos entran en la regla 80-15-5, 80-14-6, dependiendo. Es decir, digo, para que quede claro, porque mucha gente sí se paniquea mucho con esas proporciones. Entonces, somos 140 millones de mexicanos, no estamos hablando del 100 por ciento de los infectados, o sea, de ese cuatro por ciento. No, es mucho menor. 130 millones. Exactamente. De los 127, 130 millones que somos, la tasa de ataque la estamos estimando en el punto dos por ciento. Y ese es el 100 por ciento de los infectados. Ese es el 100 por ciento de los que cumplen la regla del 80-13-7. Ya mejor para darle a los números de OPS. Sí, está llegando los números, porque ahora sí, las matematicas no se ahorran. Son 130 millones de habitantes. Con 130 millones, se lo planteo al subsecretario para que mañana en la nocturna demos este tipo de información, que ahora se les… Son 700 mil, doctor. Son 700 mil. 700 mil aproximadamente. Y la otra pregunta, lo de la economía, ¿cuánto duraría una pausa de esta actividad para…? Son 100 mil. Son 100 mil. Son 100 mil. Son 100 mil. Gracias.